Música Hola señores, seguimos conversando con el destacado diputado Tobias Crepo. ¿Fartaron algunos proyectos? Sí, nosotros, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa nuestra que declara el 25 de septiembre, Día Nacional del Atleta en Condiciones Especiales. Pero no hay despiertas. No, no, no. No, porque a los americanos que más les gusta una despiertas. Para los atletas con discapacidad, es decir, para el sector de la discapacidad también se aprobó la semana pasada la ley nuestra que declara las fotos oficiales de Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella y Sánchez fotos obligatorias y únicas en todas las instituciones oficiales. Qué bueno. Pero también hay un proyecto que ya también está para ser sometido al hemiciclo, que es el proyecto de ley que oficializa el lenguaje de señas y el sistema braille para los sordos y los ciegos como una forma de promover la educación y la eliminación de barreras hacia los discapacitados. Y tenemos otras iniciativas que van a ser conocidas posteriormente. Qué bueno hermano, tú un hombre que vive trabajando. Hermano, le voy a dar algunos nombres y algunas situaciones y yo quiero su opinión ahí. Vamos a conversar con un hombre. Peña Gómez. Es uno de los más grandes líderes de masa de la República Dominicana. Muy duro. Es dirigente que es el líder del Partido Revolucionario Dominicano, fallecido a destiempo, pero un gran luchador, un gran dirigente de masa y respetado por todos los dominicanos y dominicanas. Michael Jackson, para usted. Un artista que pudo en su época revolucionar toda una generación que apostó a esa forma diferente en la cual él veía la música con el baile. El artista más conocido en la faz de la tierra. Sí. Michael Jackson. Yo todavía no creo que Michael Jackson murió. Yo no lo creo todavía. Pero la vida es así. Que anda vivo por ahí. Reynaldo Párez Pérez. Un dirigente exitoso del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Estuvo de acuerdo con la ratificación de él de nuevo? Sí, el comité político tiene la facultad estatutaria de ratificar los bufés directivos en la presidencia y en la vicepresidencia. Y Reynaldo Párez, secretario general del partido, ha estado durante un tiempo en la secretaría general y es un batallador y una persona, nosotros llamamos muchas veces un gallito de pelea, que ha estado siempre al frente de los diferentes temas defendiendo el Partido de la Liberación Dominicana y sus proyectos. Qué bueno. ¿Debe o no retirarse de la música la vieja fefa? Bueno, yo creo que no. Que si la vieja fefa se retira de la música, los políticos nos podíamos retirar también de la política. ¿Usted ha ido a una fiesta de la vieja fefa? He estado con la vieja fefa y es un personaje. No, un personaje, un personaje indistutiblemente es un personaje. Danilo Medina. Un gran ser humano, un gran presidente, un gran estadista y una persona que se preparó y se ha fajado para ser presidente y que el pueblo dominicano confíe en él y que vale la pena que pueda desarrollar su gran obra de gobierno donde los pobres son el centro de sus políticas. Qué bueno. Usted como diputado, una pregunta. ¿Debe de regularse la participación de los homosexuales en los medios de comunicación? Yo creo que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo mucho en el modelo y en el ejemplo. Correcto. Los hijos siguen los pasos de los padres. Donde yo piso, pisa a mi hijo. En ese sentido, se está promoviendo demasiado los antivalores, no solamente de los homosexuales, sino otros antivalores que están llevando a que en la República Dominicana no haya capacidad de asombro y que eso sea normal. Respetamos sus preferencias. Claro que sí. Respetamos por qué y las razones que ellos puedan tener para sus preferencias. Pero yo creo que incluso los dueños de medios, los productores y todo el país, yo creo que debería a las generaciones enviar un mensaje diferente porque eso no es la norma. No es la norma. ¿Todavía no ha aparecido algún diputado, un senador, que someta ese proyecto? No, hasta ahora no. ¿Por qué debería ser importante? Porque también pudiera indicarse de que puede ser inconstitucional. Correcto. Hay que recordar que la Constitución de la República establece que tú tienes derecho, es decir, derecho a tener preferencias, libertad de expresión, libertad de tránsito, libertad de religión, de raza, de exceso. Es decir, hay elementos que la Constitución consagra que pudiera ser que esta ley pudiera entrar en conflicto con la Constitución, pero fuera de la Constitución y las leyes, estamos hablando de un asunto moral y de ética y de valores. Eso es así. ¿El plan de seguridad del gobierno está dando resultados, sí o no? Ha dado resultados temporalmente, pero debe combinarse con otros elementos. La seguridad ciudadana es muy compleja. Correcto. El narcotráfico y el crimen internacional tienen muchos recursos, mucha tecnología, y el gobierno debe ir avanzando para dar respuesta. Yo creo, Jay, que del 2009 hasta la fecha, todas las encuestas que yo he visto como dirigente político, el primer problema de los dominicanos y de las dominicanas es la seguridad social. La seguridad social. La seguridad ciudadana, no la seguridad social, la seguridad ciudadana, la delincuencia. Incluso hay padres y madres que no comen porque si lo asaltan o si lo matan o si el hijo no llega. Es decir, por encima de la salud, de la generación de empleo y de otros temas que tienen que ver con la educación, está la seguridad ciudadana. Así es. Hermano, con tu permiso, mi compañero Chichique viene entrando ahí. No, hoy no viene él peleando con el cambio. Ya yo sé, diputado, un placer. ¿Cómo estás, Chichique? Ahí está, diputado, frío, ¿ahí tú ya? No le voy a decir el nombre porque... Tobías. Tobías Crespo. Tobías Crespo. Tobías Crespo. ¿Te suena bonito? No me voy a decir más porque no voy a dañar. Pero el pelo es láseo. El pelo es láseo. Hermano, cuéntanos, ¿sabes que a Chichique siempre le pasan cosas o viene con algo raro? ¿Qué te pasó, Chichique? En esta ocasión, en mis años ya jovencitos, como el hijo suyo. Mozo, en los años mozo. Sí, bello, pero yo no me veo yo que él. ¿Era como era? Chulo, bello, que era un perpillito de los años 80. Un GQ. Un GQ. Nosotros tenemos una actividad. Yo tengo un grupo de baile. ¿Que tú bailabas? Que yo era vicepresidente y también tocaba en el grupo y bailaba alguna vez. Cuando faltaba uno, yo bailaba o intentaba bailar. Entonces, ponme una actividad. En aquellos tiempos las actividades que se hacían eran en camionetas. ¿Es una guagua tra todo el mundo ahí? Así, voy con mi novia, una buena hembra que tengo, chulísima, digo, venga, póngase aquí al lado de su marido. Póngase aquí. Y nos montamos en la guagua. ¿Tú sabes que la guagua tiene barandilla? Barandilla. Yo agarro así mi novia, la pongo aquí a la mía. Al lado de nosotros hay un moreno que pega ahí arriba. Y yo, mi mano agaja, ahí mi mujer ahí. Mi mano agaja, ahí mi mujer ahí. Agaja, ahí, tranquilo. Acariciando ahí. Y yo digo, coño, ¿a quién problema con esta mano de esta mujer ahí qué? ¿Con chequeo? A quien yo estoy agajando la mano al moreno. Sorpresa. Era al moreno. Al moreno. Yo te pregunto también qué es lo que tú vas a hacer con mi mano. Y digo, ya, ya, pues la mano, como es de tamaño. Eso le va a estar. Porque mire lo que usted está haciendo, hermano. Es terrible. Yo te estoy dando a ver lo que tú piensas, nada más con mi mano. Y yo con el negro agarado. Y tú dices que mira, acariciando. No puede decir que no ha agarrado un negro. Así es. Ahí, ahí. Te lo dijo todavía. No, no, las manos. A la mano. Hermano, agradecerte. Ya pasó el tiempo, se fue. Pues gracias a Jay Capellán, Chichi, por permitirnos compartir estas informaciones y estas ideas en este programa. Y reiterarte el agradecimiento. Fue una hora verdaderamente corta para todos los temas que manejamos. Pero creo que pudimos desarrollar una gran parte de los temas sobre el cual tú tenías interés en que el pueblo dominicano, a través de tu programa, estuviera escuchando. Y después, dentro de un tiempecito, cuando termine la legislatura y todo eso, hay otros temas que te pueden, quiero invitarte una vez más para que compartas con nosotros aquí. Con otros temas que faltaron muy importantes para la gente, que la gente conozca y sepa. Gracias por invitarme. Hermano, un placer. Señores, siguen en sintonía con AME 47. De este lado, Jay Capellán se les pide. Pásenla bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!